Por ahí dicen que del norte Traen los caballos ligeros El martillo de Jalisco A Wisconsin lo subieron En Tonalá Pedro Aceves Lo jugó de tres añeros Lo corrieron por Arandas Cuente grande y paredones Algunas veces cambiaron Su color, nombre y patrones Lo compraron cinco hermanos Que les decían los pelones Los retaron en Atlanta A la pistola de la chitada Lo traían de Dallas, Texas Venía arrasando el dinero Los hermanos Spinoza Al martillo Le metieron En la pistola de la señora Les decían No los veo ¿Dónde están esos pelones? Aquí traigo Más dinero Yo les tapo lo que traigan Doy blanco Con el minero Al perónido de las puertas Que arranque tan más violento El martillo hasta zumbaba Su poder cortaba el viento Con tres largos en la meta Ganó y se fue deteniendo Su pastor René Ramírez También montaba el tostadón Después Senor Carolina Fue a taparle a unos cubanos Para quitarle ¡Suscríbete al canal!